En horas de la mañana de este sábado se procedió a la inauguración de un nuevo pozo artesiano con tanque elevado de 2.000 litros, puesto en funcionamiento en la Junta de Sanamiento de Arroyo Poná, Barrero Guazú, que proveerá del vital líquido a unas 130 familias. Unidos en Arroyo Poná para hacer entrega oficial de una nueva instalación de una extensión a la Junta de Sanamiento de Arroyo Poná, Barrero Guazú. Consiste en la perforación de un pozo artesiano con motor y bomba, tanque elevado de 20.000 litros, casetas donde están los tableros, glorificador y también cercado perimetral y extensión de líneas eléctricas con conexión y medidores. Toda esta inversión supera los 135 millones de guaraníes, invertido por recursos de royalties por parte de la Municipalidad de Cambretá, para potenciar la distribución de agua potable a toda esta Junta de Sanamiento, que en muchas oportunidades está sufriendo por falta de agua. Esta es una segunda instalación que la Municipalidad le está invirtiendo. La verdad que gracias al señor Intente, eso es verdad, yo creo que la comunidad está de acuerdo con lo que está diciendo y esperemos que sigamos trabajando juntos y llevar adelante este emprendimiento tan grande que es el agua, que es muy importante para la familia. Muchas gracias para todos. Esta Junta de Sanamiento provee de agua a unas 1.300 personas. Con esta segunda instalación por parte del municipio, las familias ya no padecerán de escasez de agua potable.